En marzo, recordemos, reflexionemos y valoremos la lucha, los avances y logros de las mujeres por participar en la sociedad con más igualdad y por un mundo más justo y equitativo. Hay que resistir y ser fuerte siempre. Y así se logra crear en realidad un movimiento muy grande en el país. Ande, ande ahora con sus compañeras. Con una programación especial que reconoce a todas las mujeres que han dejado un legado, que han roto esquemas y que han inspirado a las generaciones futuras. Y en un momento dado, esas sensibilidades se juntan y de ahí resulta una propuesta. Día Internacional de la Mujer. Vamos juntas por la igualdad. Por Canal 22. La cultura se ve en todas partes. Consulta nuestra cartelera.